Hola. A través de Wengo te mostramos todo lo que hay que saber para escoger al experto que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes contactar a los expertos por tres vías diferentes, por teléfono, e-mail o chat. También puedes encontrar a los expertos ordenados por mancias, tarot, videncia, reiki, fotomancia, mediums… Solo debes clicar en aquella que más te convenga. En el centro de la página existen cuatro carruseles de búsqueda. Para visualizar el total de expertos perteneciente a cada carrusel, solo debes desplazarte a través del menú. En cada ficha de experto encontrarás el porcentaje de satisfacción que otros clientes han otorgado a ese experto. Para ver a todos los expertos, clica aquí. Los expertos disponibles aparecen con el título disponible. Si el experto que deseas consultar está ocupado, puedes lanzar tu llamada y entrarás en la lista de espera. Si no está disponible, puedes visualizar su agenda y tomar una cita. Asegura tu consulta. Si tienes alguna duda respecto al funcionamiento de la plataforma, no dudes en escribirnos a servicioclientela.wengo.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.